Bienvenidos a otra entrevista más de Odífono, el espacio musical que nadie pidió. Les saluda desde Monterrey, el adminemo, agradeciendo que estén escuchándonos o viéndonos otra vez. Hoy voy a platicar con el integrante de una banda del Estado de México que, pues claro, es de las bandas que conocimos en sus años por MySpace y que afortunadamente y actualmente sus rolas por fin tocaron plataformas digitales. Hoy voy a hablar con Poncho Baterista de los Mayer. ¿Cómo estás, Poncho? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Ahora sí por fin se nos hizo platicar. Sí, ya llevamos bastante tiempo queriendo hacer esto, pero se complica por tiempos. Sí, la gente cree que es muy fácil, pero no. Hay que trabajar. Hay cosas en la vida que hacer, ¿verdad? Sí, no. Cuadrarse entre todos está difícil, pero bueno, por fin lo logramos. Por fin. Hay saludos al Mora, que probablemente vea esto, pues que en una semana. Si regresa de su viaje y de todo, pues sí, ya que nos iba a acompañar hoy, pero bueno, saludos. Saludos a Morita. Saludos. Bueno, Poncho, pues mucha gente nos había pedido platicar con ustedes cuando hicimos ahí la publicación de que ya tenían Instagram. Y pues hasta ahorita se nos hizo. Qué bueno que íbamos a poder hacerlo. ¿Por qué decidieron volver nada más en Instagram? Pues mira, realmente a veces es difícil llevar como las redes sociales y llevarlo como todo al día, ¿no? Y entonces, pues por ahora, o sea, por este momento decidimos nada más sacarlo ahí para estar presentes. Pero yo creo que después sí, no sé, sacaremos las demás, ¿no? O sea, a lo mejor en Facebook también haremos alguna página que por ahí la hicimos, pero no subimos contenido. Realmente no tenemos como el plan hecho. Entonces, por eso nada más abrimos el Instagram para hacer ruido de que, pues ahí está, ¿no? Ahí está la banda. Pero pronto ya, ya estará más trabajado toda esa parte. Sí, sí, porque sí, cuando lo mencionamos fue de que, pues, etiqueto, ¿no? Pues no hay página. Y de hecho sí, sí les pregunté, creo, de que no tienen página, ¿no? Todavía no. Bueno, puro Instagram, entonces por mientras. Hay que aguantarnos. Sí. ¿Cómo ves si vamos por la cronología? Este, si me cuentas un poco de quién empezó con, con Mayer. Ok, pues, esto sí va a ser, este, como una clase de historia, porque sí, es remontarnos. Yo creo que es más o menos unos, hace unos 18 años, más o menos. Ah, la verdad. Sí, haciendo cuentas, por ahí del 2003, más o menos empezó, empezó la banda. Ya tiene un ratote. Empezó con, realmente la banda empezó con Choco, que es el guitarrista. Pues él me invitó, él vivía cerca de donde yo vivía. Y por amigos, por otras bandas, él sabía que yo tocaba la batería. Yo sabía que él tocaba la batería también. Y, pues, un día llegó a mi casa y me dijo, oye, ¿quieres tocar en una banda? Y le dije, sí, güey, pero, ¿yo qué voy a tocar, no? Si tú eres el que toca la batería. Y me dijo, no, 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 es que en esta banda yo toco la guitarra. Y, pues, con otros amigos. Y ya me fui a su casa, ahí ya tenían todo armado. Tenían ahí, estábamos, bueno, estaban ellos medio componiendo ahí unas rodillas con otro bajista, con... No me acuerdo, creo que no teníamos vocalista en ese entonces todavía. Y empezamos ya a hacer alguna canción, creo que decíamos ese día, y el nombre ya lo tenía. Por ahí vi una hoja, un dibujo que decía Mayer y dije, ¿por qué nos llamamos Mayer? No sé, pues es un nombre corto que se graba y está fácil y ya, ¿no? Ya quedó. Ya, no tiene nada que ver con las salchichas ni con el político este. Ni con Sergio. Ni con Sergio. Ni con Sergio, ni con Sergio. Ah, bueno. Entonces siempre siento 100% Mayer. Ah, bueno, bueno. Hace 18 años, hace 18 años, lo que Sergio Mayer ni aparecía era el mapa. Se me hace que mi mamá ya lo veía en novelas, se me hace. Bueno, seguro ya. Pero no tenemos ninguna referencia en nosotros, ¿no? Nos lo conocíamos. Ah, bueno. Y, pues, bueno, eso fue realmente como el primer día, ¿no? No sé si, eso sí me acuerdo perfecto. Y, pues, con el paso del tiempo fueron cambiando integrantes por diferentes intereses, por, no sé, por tiempos, por compromisos, etcétera, etcétera. Y, pues, como que muy pronto llegamos a la alineación que ya era Mayer, ¿no? Formalmente que, pues, ya era Farfán, que se anexó a la banda como bajista. Primero, 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 este, entró, este, Chantos, que es el otro guitarrista. Ajá. Eh, por él entró Farfán como bajista. Y, ahí nos frenamos un poquito. Eh, nos quedamos ensayando nosotros mucho tiempo. Eh, estaba otro vocalista que se llama Sergio. Y, pues, tuvimos por ahí algunas tocadas en algunos, en algunos de estos épicos rocks, así, en, en casas, ¿no? De los toquines que se armaban siempre. Hasta que, en un momento, Sergio deja la banda y entonces empezamos a votar vocalista. Eh, Mora cantaba en una banda que se llamaba Mutant Monkeys. Ajá. Y, pues, por ahí también nos cruzamos en algunos, en algunas tocadas. Y, pues, ya un día le hicimos como, pues, no, no como tal audiciones, pero, pues, probamos con varios, varios amigos, probamos con, con Rata Austin. Por ahí también probamos que lleva, como lo último que íbamos a hacer, como Mayer. Y, pues, digo, por diferentes circunstancias, llegó Mora y Mora cayó como anillo al dedo. La Mora, en el ensayo número uno, ya traíamos ideas juntos, este, ya componíamos juntos. Y, pues, ya, como que se sintió, como se volvió la banda. Y, y ahí, pues, ya fue como comenzó realmente el maño. O sea, Rata pudo haber sido vocal de Mayer. Sí. Ah, miren. Sí, era como lo más cercano a, a cuando ya nos estábamos formando como banda. O sea, incluso pensamos, lo que agarra es que pensamos en ser una banda instrumental, que obviamente ya estaba óptimo. Y, aunque el género era un poquito diferente, pues, de la desesperación de que no encontrábamos a alguien que nos convenciera, dijimos, pues, igual y lo hacemos instrumental. Y teníamos canciones que, pues, no tenían letra, no tenían como una estructura, pues, básica, como para una canción, ¿no? De verso, coro, verso, coro. Y, y este, sino que, pues, era lo que venía saliendo. Y ya que entró Mora, hasta esas canciones se adaptó y reestructuramos y compusimos y, y ya, empezó, empezó Mayer como tal. Ok. Y aquí viene, entonces, lo que me acabas de decir ahorita. Ahí era cuando cantaban en inglés. Sí. Fue, fue el primer demo que hicimos fue en inglés. Creo que la primer canción que hicimos sí estaba en español. O sea, sí, sí empezamos a componer en español. Bueno, pero como que al siguiente ensayo, Mora, que era como el que más se metía, obviamente, en la expresión de la letra, decía, no, creo que va a ser más fácil componer en inglés y como que entrar un poquito como, no sé, ya, como en el, no sé, como ser más digerible, ¿no? Por así decirlo. Y compusimos un, un demo en, en inglés de cinco canciones. Tenemos como seis canciones, grabamos cinco. Y fue el primer demo que hicimos. Se llamaba, si no mal recuerdo, el demo se llamaba In Case of Emergency and Crisis Counseling. ¡Hala, madre! Sí. Y, y ese, con ese demo hicimos como, pues, como una, como un mini tour, que nuestra primera fecha fue justamente. Y, pues, nada, nos fue, nos fue bastante bien con ese demo hasta que ya llegó un momento en donde, pues, empezamos a ver a las, a las demás bandas que muchas componían en inglés también, pero nos empezó a convencer más el español. Como que, como que queríamos que las canciones sí sonaran en español, que la, que la, que si algo, si alguien las cantaba, las cantara en español. Y ya, así se tornó, se tornó muy rápido, ¿verdad? Que fue una banda en español, pero, pero en sí el origen, el origen de, o sea, quien, quien realmente conoce a Mayer, se había acordado de ese primer demo. Ok. Y, ¿no te acuerdas del, del lugar de aquí, de Monterrey, a donde vinieron? ¿El nombre? La verdad, no. Fue, pero es que fue igual como un café, o algo, no fue, no fue café iguana, pero tenía un nombre parecido. O sea, y me acuerdo del lugar, cómo era, como, de la tarima, de dónde estaban las mesas, dónde estaba la barra, todo, pero, pero del nombre no me acuerdo. O sea, ahí lo voy a investigar y ya te voy a contar en qué, cómo se llamaba, a ver, quién sabe si exista todavía. Va, va, es que sí, en esos años había uno que se llamaba El Roché, que era como que a donde venían todos. Pues me suena, ¿eh? Que era como un segundo piso. Puede ser, puede ser que sí haya sido ese. Y es que, pues yo creo que fotos de eso ni, 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 ni tenemos, ¿no? Es que estamos hablando de hace 17 años, más o menos, 18, ¿cuánto de 17 años? Sí, todavía se revelaban las, las fotos y pues todo el mundo las tiró. Sí, sí, por ahí en alguna mudanza se quedaron impresas. El flyer, ¿no? Por ahí debe estar el flyer. ¿Quién sabe? Por ahí en algún baúl te recuerdo. Es que sí está ahí, cabrón, hacer una investigación de Mayer en internet porque te salen, este, Sergio Mayer, lo primero, en 20, 30 resultados, te sale este, el vocalista John Mayer, creo que se llama, o Mayer, el otro, y de ahí te vas. Te vas y está, está difícil, pero vamos a hacer esa investigación. Vamos a hacer esa investigación. Sí, en algo, por ahí en algún momento, en alguna búsqueda, si habrá algo. Va, va, si alguien como quiera, al estar viendo o escuchando esto, tiene algo de información, ahí que nos lo deje, que nos lo hagas saber, por favor. Sí, por favor, nos la mande y la vamos a guardar. A huevo. ¿De esos rolos en inglés hay algún, algún demo, algún disco, algún, algo que les haya quedado un físico de eso? Pues que nosotros tengamos, o sea, que nosotros tengamos así en nuestras manos, no, o sea, a ver, uno, cada quien debe tener uno, yo creo. Yo no lo tengo, no lo tengo perdido, pero era lo único que teníamos, ¿no? El disco físico, incluso, este, era como de cartón, el, la, la caja, con un velcro, me acuerdo, o sea, porque lo hacíamos nosotros, imprimíamos el, la estampa del, del CD, lo que amábamos nosotros. Toda la maquila, pues ya en esa, siempre lo hacían las mismas bandas, ¿no? Sí, sí, era, era lo chido. Sí, sí, era como más artesanal. Bueno. Si era imprimirlo, pegarlo, este, armar las cajas que eran de cartón, y, pues ya obviamente digital, ya nunca se subió nada. A lo mejor en YouTube, alguien ha de haber subido alguna canción, a lo mejor está, no, no estoy seguro, pero, pero sí es lo único que quedó de, de esas canciones. Sí, bueno, pues a ver si, si nos hacen el, el favor ustedes, porque mira, según mi investigación, en YouTube no hay nada en inglés, de ustedes. Digo, no soy el, el mejor investigador ahora, pero si ustedes lo tienen y lo pueden subir, pues, mucho mejor. Y también, digo, puede ser que en un futuro, si, si, si buscamos y todo y se puede, pues a los vamos a subir, ¿no? Obviamente habría que remasterizarlas, porque van a sonar a la batería, yo creo que ya suena a cartón y la guitarra, en fin. Pero, pero sí, debe, debe, debe de haber algo. Mínimo, tengo fotos de la portada y de la contraportada, esa, luego te la, te la envío, porque esa, esa sí la tengo guardada. Perfecto, ahí para, para poner en la página. Ahí, ahí, fíjate, y ese disco le va a gustar mucho a, ahí, ahí estoy en un grupo de, de unos coleccionistas de discos de aquí de México. No, me raza que consigue demos que ni seamos que existían. Entonces, ese, luego te van a andar preguntando por él y te lo van a querer comprar. Bueno, ustedes. Pues más bien yo se los compro, si lo consiguen, yo, yo, yo se los compro y yo no lo encuentro y está muy padre, la verdad. Ah, va. Bueno, entonces, después de ese en inglés, según lo que yo tengo entendido, sacaron dos EPs y el, y el disco completo o no? Sí, primero, primero sacamos un EP de tres canciones. El tiempo no pasa. Exacto, estaba el tiempo no pasa, creo que estaba lo que siento. Y no recuerdo si, si estaba Luces, no me acuerdo cuál era la, la segunda canción. Me acuerdo del disco físico de la caja, que también era una caja de cartón. Y aquí ya habíamos avanzado de la, del estampado de la serigrafía. Este, ya el disco venía serigrafiado, la caja también, y venía en los colores. Venía un cartón, como un cafecito con la, con la letra M, en negro, y otro, como que otra versión, que era azul, con la misma, el mismo logo. Y, y este tenía tres canciones, y este fue como que, con el que más nos movimos, yo creo, este, promocionando esas, pues esas tres canciones que grabamos, y las grabamos, igual esas las grabamos en Casa de Mora, creo que, creo que fue ahí o en mi casa. No sé, no sé, fue como, como armar un home studio, y, y ahí las grabamos, y Mora, Mora lo mezcló, y, pues ya, así fue como también salimos, y, y esas ya salieron en Pure Volume. Ah, güey, antes de MySpace, sí, sí, sí. Antes de MySpace todavía, este, pues estaba Pure Volume, que era la primer plataforma en lo que sí, pues, pues te dabas a conocer, ¿no?, un poquito más, y, digo, así conocíamos banda nosotros, este, ahí escuchábamos ahí The Youth, Thursday, Second Back Sunday, y, 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 pues ya como que, poder asumir tu música en esa plataforma, pues era, era como todo un, un empujón, ¿no?, en vez de, de tenerlas ahí guardadas tú, pues ya sabía, ya, ya tenías como forma de compartirlas en internet. Y, y, y después en MySpace, pues también, también movimos ese demo por ahí. Ya, mira, aquí tengo el, el, digo, yo lo descargué de internet, perdón, pero pues no tenía acceso a, a comprarlo. Pero, según, el que tengo yo, venía, el tiempo no pasa, lo que siento, y sería mejor. Sería mejor, sería mejor. Sí, año 2005. Madre, estaba, estaba, estaba que, saliendo de secundaria, estaba en secundaria. Nada, pues, ni de pedo hubiera podido ir a un concierto, no me hubieran dejado. Pues, mira, ya, ya, ya a mí me podían dejar, este, tampoco me dejaban ir a conciertos. De hecho, antes de, 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 de esa tocada de Monterrey que te platicaba, tuvimos una aquí en la zona rosa, en un lugar que se llamaba, o no sé si, no creo que exista allá, pero era el Radio City Hall, creo. Y fue, creo que la primera tocada de Mayer, y, pues, mis papás tuvieron que firmar un permiso de que yo podía entrar a tocar, y una vez que terminé de tocar, me tenía que salir del, del bar. Porque yo tenía, creo que ahí, 15 años, o 14 años. Ah, la madre. No me acuerdo, pero, o sea, así eran. Así eran las tocadas. A veces ni me creían que iba a tocar. Niño, quedas aquí, niño. Sí, así pasaba. Digo, pues, obviamente yo me sentí, los demás me llevan 3, 4 años, más o menos. Y digo, ahorita, pues, no se ve la diferencia, ¿no? Pero en ese entonces, y yo sí me sentía como, pues, mucho más chico. Yo no podía entrar a los bares y ellos, y era como, ¿cómo le vamos a hacer, no? O al tour, pues, como que era medio raro. No estaba mal, pero era medio raro. Entonces, fue complicado, fue chistoso al principio, pero, pero se logró. Va, va, va. Oye, ahorita también que te decía del tiempo no pasa, en esa, en esa canción justamente hay unos gritos. ¿Quién se aventaba los gritos? Pues, en la grabación, no me acuerdo si fue, si fue Mora también que nos grabó. Ajá. Pero, a veces en los shows y eso, a veces gritaba Choco, y en algún momento, también gritaba Chantos, ¿de acuerdo? Ya, ya. Sí, al final como que lo campechaneaban entre ellos. O sea, no era, no, como que no nos definimos como una banda que íbamos a meter gritos. Creo que ahí lo intentamos, pero, porque nos gustaba, ¿no? Nos gustaban bandas así, y creo que lo intentamos ahí, pero... Ya creo que nunca lo volvimos a hacer. Sí, de hecho, no, no recuerdo si hay otra en la que griten, creo que no. Sí, no, según yo, no. No, no hay otra. Y, y no sé si hasta por eso, ahora que lo dices, igual y por eso esa canción no la metimos al disco. Sí, sí. Como que, por algo, yo creo que por eso no fue como seleccionada, porque a la hora de hacer el disco, pues sí tuvimos que escoger entre todas las que teníamos, y dejamos fuera como dos o tres. Sí, pero era cuando estaba de moda los gritos, lo hubieran metido. Sí. Estaba ahí, el emo, estaba ese cojeo. Sí, la verdad, y nos quedamos con... Pues mira, al día de hoy sí tenemos como esa espinita de grabar esa canción, que no pudimos en ese entorno. Sí, pero todavía, todavía hay vida, todavía pueden hacerlo. Pues sí, ojalá, ojalá sí. Versión 2021 y gritos un invitado si quieren. Ya produciendo aquí yo. Está bien, estoy bien, así lo hacemos. Ahí está, el integrante de alguna otra banda que quiera, ahí está la oportunidad, únanse. Exacto, hay que nos, ahí nos llame y ahí lo metemos en los gritos. Ay, güey. Ah, es la prenda, es la prenda del grande. Ahí está, ahí está. Es más, te voy a ayudar, te voy a conseguir a alguno de los que ya han entrevistado, a ver quién se apunta. Bueno, ya, un año después, sale el otro EP, según yo tengo aquí, es el Luces. Ajá. Y aquí ya vienen cinco rolas. Ajá. Ya no soy, sin verte, otoño-invierno, luces y mi corazón es fuego. Fuego. Ahí, ¿cómo fue el rollo para decidir hacer otro EP un año después? Pues igual, creo que después de haber tocado y haber como movido ese primer demo, decidimos otra vez entrar al estudio, que realmente digo que era mi casa o fue casa de Mora, y grabamos esas cinco canciones, y pues igual, o sea, nos fue, o sea, como que nos fue bien, ¿no? Eran canciones que sí, la gente como que respondía y les gustaba, y sobre todo en MySpace, que era como que donde medio medías, ¿no? Como estaba funcionando, pues lo armamos y seguimos igual tocando. Yo creo que ahí fue, no recuerdo si fue ahí o fue después, pero tuvimos ahí como un pequeño tour con Insight. Este, yo creo que sí fue como más o menos esas fechas. Por ahí tengo los flyers, ahí vendré el año, pero fue cuando más, yo creo que más salíamos a tocar y salíamos con ellos. Entonces, esa creo que fue, pues, de las mejores etapas de Mayer, porque sí tocamos en muchos lados, y pues abriéndole a Insight, que también Insight estaba con la gira del disco. En el 2006, pues era el EP apenas. O el EP, el de otra historia. El de otra historia. Sí, porque en ese momento estábamos escuchando ese EP, y creo que más bien ellos estaban componiendo el disco, esperando que amanezca. El primero fue el de Una Vía No Suficiente. Una Vía No Suficiente, ¿cierto? El del Barquito de Papel. Ándale, sí. Sí, fue justo antes de que grabaran ese disco, pero pues ya, digo Insight, desde ahí ya era una bandota, ¿no? Y triturar con ellos, pues estuvo bastante, bastante padre. Y de ahí ya fue lo último que hicimos con, ya con los demos, porque de ahí ya pasamos a grabar el disco. El disco completo. El disco completo, que de hecho ahorita hay una pregunta ahí que nos dejó la gente. Ahorita llegamos a esa preguntilla. Y saludos a los Insight, que hace como un año los entrevisté, digo. Saludos a todos. Saludos hasta Mexicali. Y bueno, al Conrado hasta Las Vegas, creo que viven en Las Vegas, en Conrado. Un año los entrevisté, sacan el disco, ahora sí. Que por fin también ya tocó, ya vio la luz, ya está en Spotify. Pero por ahí tengo una pregunta donde nos dicen que cuando iban a sacar el disco, o ya lo sacaron, la lanzaron, fue cuando desaparecieron. Ahí sí, yo no sé exactamente qué me puedes decir tú. Ok. Luego daré bien el dato, ¿no? Pero según yo me acuerdo, nos tardamos más o menos eso. Lo grabamos con José Tajonar, de Finde. Este, producido junto con Kiko Blake, de televisión. Nada más, hay nada más. Y grabado también por Raúl, no, no, no. Y pues con ellos grabamos este disco. Pues te digo, fue mucho tiempo de estar ahí encerrados, de estar puliendo las canciones. Al mismo tiempo, sí salíamos a tocar un poquito. Y justo a la hora de que ya estaba lista la mezcla, ya estaba listo todo para poder sacarlo. Incluso teníamos ya preparado un tour para promocionarlo. Las primeras fechas creo que eran en Puebla. Que Puebla tocábamos muy seguido por allá. Nos gustaba un chorro ir para Puebla. Y pues justo como que en ese Inter pasaron, pues como, no problemas, sino que cada quien ya tenía como diferentes intereses, ¿no? Entonces, algo complicado es que Mora ya no vivía aquí. Él vivía en Estados Unidos. Cuando teníamos alguna fecha o algo importante, pues él venía para acá. Y ya nos lanzábamos al fin de semana al tour. O si había algo que grabar todavía para el disco, pues él venía, tomaba un vuelo para acá y lo grababa. Entonces, ya por tiempos era un poco difícil. Ok. Entonces, pues esa fue como, creo que la primera razón por la que ya no había forma de continuar con la banda ni con el disco. Luego también, o sea, como por esas mismas fechas, Chantos también tenía una oportunidad de irse a estudiar. No recuerdo bien si fue a España. Y entonces, pues ya, o sea, todo se volvió como una bola de nieve, ¿no? O sea, era una cosa tras otra. Y ya, se complicó sacar el disco y se complicó hacer el tour. Y ya no lo sacamos. O sea, se quedó ahí nada más calientito como para poder salir, pero no lo sacamos como tal. O sea, habíamos trabajado ya también en el arco del disco. Estaba la portada, todo completo. Y pues decidimos, creo que subirlo a MySpace o a Pure Volume. No sé a qué plataforma se subió en ese momento el disco. Bueno, no fue luego, luego. Sí, sí, sí fueron como unos meses después. Y ya. De ahí quedó, quedó como en el olvido ese disco. O sea, quedó como en el aire. Sí, porque yo me acuerdo que cuando lanzaron el disco, fue así de que los camaradas con los que yo platicaba, que pues también era gente de MySpace, gente que no conozco o nunca conocí en la vida real, fue de que esa banda ya, ahorita ya no ha hecho nada, ya no se sabe qué fue con ellos. Y yo, ¿qué? Entonces, ¿por qué sueltan las canciones? ¿Por qué hacen esto? Entonces, hasta ahorita, fíjate, ¿cuántos años después? ¿14 años después? ¿Qué así? Estando, este, preguntando qué fue lo que pasó. Bueno, para los que no sabían, ahí está. Sí, ese fue el problema realmente. Y pues a raíz de eso, o sea, más bien, esa es la razón por la que, digo, no sé si me voy a adelantar alguna pregunta, pero... Dale, dale, dale. Pero... Esa fue la razón por la que ahorita lo subimos a Spotify, porque... Pues llevamos todo este tiempo, yo llevo todo este tiempo queriendo enseñar ese disco o que la gente lo tenga, ¿no? Porque varias personas subieron como la canción a YouTube, pero no sé cómo, de dónde la sacaron, cómo la subieron. Creo que está el disco completo, pero no está el disco completo, pero no está por partes. Y pues mucha gente, muchos amigos que les gustaba a Mayer, sí me preguntaban de, oye, pásame la canción, pásame el disco. Y yo pues sí las tenía en una compu ahí guardada, pero pues digo, obviamente ya ahorita ya no es común, ¿no? Que nada más tengas el disco y ya, y así no sé. No es tanto por darse a conocer, sino porque sí esté en algún lugar y cualquiera la puede escuchar. Entonces, pues por eso decidimos ahorita, ahorita subirlo. Entonces, en físico, nadie, nadie, ni ustedes. Nadie, ni nosotros. O sea, a veces sí, me lo busquen porque nadie lo entiende, o sea, nadie. Físico no existe ese disco, realmente. Te digo que estaba todo el plan, está el arte, está todo, pero nunca, nunca se hizo una maquina. Va, híjole, te voy a contactar con mi amigo Abner de Penélope Records, ahí por si quieres, por si te interesa. Ah, estaría buenísimo poder sacarlo. Ahorita anda ahí lanzando, saco unos de Canseco, en cassette, CD, de Illinois, y va a escuchar esto, a lo mejor y te escribe. Pues, ojalá, ojalá sí, y venga, lo hacemos. Va, va, es más, él acaba de sacarlos de Taller para Niños, una reedición, de los cuatro, este, EPS, ahí, ahí está, mira. Qué chido, pues ojalá sí, si nos está escuchando, bueno. Sí, sí nos va a escuchar, si nos va a escuchar. Ok, hay que me contacte para, para sacar ese disco, igual que haga un compilado, también estaría buenísimo, como lo vean. Ah, yo, no, yo te pago su contacto, como quiera, pero no, así le va a interesar, y es que ese disco tiene que, tiene que ver una versión física, es lo que siempre reclamo yo en, en, en entrevistas. No, no sé por qué las nuevas generaciones no tienen ese gusto o ese amor por un disco, por la cajita, por el ver el arte, a veces cuando te ponen las letras, ese disco necesita estar en físico, siento yo. Sí, 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 lamentablemente eso se ha ido perdiendo cada vez más, y es, es como inexplicable, ¿no? La sensación de, de abrir el disco, el mismo olor de la caja, de, de ver el booklet completo, no sé, eso sí era, era muy diferente, sí era como una sensación muy especial. Y, pues, ojalá, ojalá todavía mucha gente la tenga, porque, era como incomparable. Ándale, esa es la palabra. Sí, y, y, y justo, ahorita gente que, que, o sea, que vio, vio el disco en Spotify, pregunta, o sea, es la, es la, no incongruencia, pero, o sea, es lo curioso que, que, lo sacamos, decidimos subirlo porque mucha gente preguntaba por las canciones, y ahora que lo subimos, que ya está digital, mucha gente pregunta, oye, ¿tienen el físico? Y yo, no, a la mitad sea, no, porque nunca existió. Este, ojalá, ojalá si lo podamos hacer y, pues, también, como decías, ¿no? Buscar los pasados, también, también estaría muy padre. Va, no, sí, mira, yo te conozco, te digo, del grupo ese en el que estoy, conozco gente que tiene, eh, los, uno o dos de los EPs en, en físico de los otros, porque los han presumido en el grupo. Entonces, ya con este, fíjate, ahí estaría la colección completa. Sí. Pero bueno, ahí veremos, y ojalá también se puedan encontrar el que está en inglés, para que lo suban. Sí, ese seguro, o sea, por ahí voy a buscar, tengo ahí ciertos, eh, personas que creo que lo pueden tener, y, pues, lo, lo, lo sacamos, también. Va, va, perfecto, ahí está. Al rato, al rato hablamos de eso con, con el Abner de Penélope Records. Oye, este, el, el nombre de Alejandro Castañeda, ¿conoces a Alejandro Castañeda? Sí. Ah, ok. Eh, bueno, ¿quién, quién es este, este individuo? Porque tengo una pregunta sobre él que no lo conozco yo. Alejandro Castañeda, pues, ¿qué te pregunto? No, pero es que te iba a preguntar yo a ti, que si hay videos oficiales de Mayer, porque me encontré el canal de YouTube de él, y tiene unas muy buenas tomas desde el escenario, la tarima con ustedes, y él ya le puso la canción de, tiene uno de luces y otra de la rola de ya no soy. Ok. Entonces, ¿esos vienen siendo videos oficiales, o los hizo él, o qué onda? No, pues mira, como videos, nunca existió tampoco uno, también tuvimos el plan de hacerlo, de sacar este, el primer sencillo, el primer video. Pero esos videos, eh, los trago a Alex, que fue un, un, una parte de, del tour de, de Mayer, no sé si también fue como, como este que te contaba con Insight. Fue más o menos en, 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 en esas, en esas, en esas fechas, Choco también se fue, se fue de intercambio a, a España también, o a, o a Ámsterdam un tiempo, y como reemplazo, entró Alex, que, que entró, bueno, era como conocido de otro amigo, y, y pues él entró a sostener a Choco un buen rato, y, y pues él, él fue el, quien, quien, quien tenía los videos, y tenía las fotos, y, sacó un buen como de, como de material durante el, el tour. Y casualmente, pues son los que tú cuentas, ¿no? Que están en YouTube, él tiene un chorro de cosas de Mayer. Y, y en muy buena calidad, Alex, en buena calidad de las tomas y todo. Sí, pero, o sea, creo que el 70% del material que, que hoy existe de Mayer, es gracias a él. Y saludos a Alex. Y saludos, ojalá que no borre los videos, es más, déjame ahorita los descargo, porque si los borro ya vale mal, ya no hay nada más. Y Alex, si tienes más, por favor, envíanoslo, busca por ahí en tus archivos, en tu compu, lo que sea, por favor, mándanos más materiales. Por favor, sí, porque es, es, la, la, la cantidad de cosas que hay, está difícil encontrarla, y las que se vean, pues también, las cámaras de hace tantos años, no grababan chidos, o ya habían hecho, entonces, pues no. Pero esas, esas tomas de él están muy buenas. Sí, rescató mucho. Oye, aquí también me, me llegó una pregunta, pero me, me dijeron que fuera anónima. Digo, no es, siento que no es una, pues no sé, una ofensa. Nada más me dijeron que, si alguna vez les dijeron a ustedes, que sonaban mucho a una banda que se llamaba Matchbook Romance. No es, no es, si la conociste. Sí, claro, sí, era como de, de esa época. Pues, no que yo recuerde que nos hayan dicho así, que, que nos parecíamos, o que tocábamos como, como ellos. Pero seguro sí, o sea, seguro sí sonaba, sonaba algo a ellos. Seguro teníamos algo de, de influencia. Porque, pues digo, escuchábamos mucho a Matchbook Romance, a, teníamos una canción muy parecida, que a la fecha, a la fecha me lo siguen diciendo, de, de Story of the Year. Ajá. Que empieza igualita, casualmente empieza igualita. ¿Cuál? No, no puedo decir que no. Creo que es Until the Day I Die, y la de Mayer es la de los 100. Until the day I die. Sí, tiene, tiene ahí una figura en la guitarra que, que sí, es muy parecida, no lo puedo, no lo puedo negar, nadie lo puede negar, pero, pero, nada, o sea, nada que ver, no fue como que lo escuchamos y entonces la hicimos así. Sí, sí. No, y nos, y nos pasó con muchas otras canciones, hubo una que hicimos, creo que todavía en inglés, o sea, todavía hasta mucho antes, y luego escuchamos una canción de, no me acuerdo qué banda, pero era un, una parte, un riff de la guitarra, era igualita, o el mismo, como el mismo ritmo, y llega, llega a pasar. Llega a pasar. Pero, pero sí, y no, no es ofensa. No, y de hecho creo que, creo que es una, si los compararon, por así decirlo, se les asimilaron a esa banda, se me hace una muy buena comparación, porque esa banda era muy buena, el baterista era muy bueno. Comentarios al contrario, ¿no? O sea, qué chido que nos comparen con bandas así, no como copiando, sino como, como te decía, igual es una influencia que, pues, obviamente va a salir, ¿no? En algún momento. Ya, ya. Bueno, ahorita, también que decías lo de los shows acá, del primer show que te aventaste, o bueno, que se aventaron acá en Monterrey, esta pregunta siempre va de cajón. ¿Cuál fue, o que tú recuerdes, el mejor show que tuvo Mayer como banda? ¿En dónde? ¿Por qué? Wow, el mejor show, esa es buena. Pues mira, sí, sí, creo que tengo, es raro, porque tengo muchos como favoritos, o muchos que recuerdo muy bien, ¿no? Porque fueron muy buenos shows, y tengo unos que ni me acuerdo, y a lo mejor no por malos, ¿no? Pero hay unos que, que yo creo que ni me acuerdo, a lo mejor fueron muy seguidos, pero uno que tengo siempre, siempre como en la mente, y digo, hay muchas fotos de ese show, fue en el Hard Rock con Insight. Ok. Esa, esa fecha estuvo, estuvo muy chida, porque, pues vean, bueno, el Hard Rock era, era como, un buen foro, este, en cuanto a sonido, en cuanto a, el aforo no era como muy grande, pero, pero quien iba era porque realmente te quería ver, ¿no? Sí, 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 sí. Y, pues de ahí lo que me acuerdo mucho es que la gente estaba loca por ver a Insight, y éramos como, creo que cinco o seis bandas antes de que ellos tocaran, nosotros tocábamos antes de ello. Pero ya la cuarta, o sea, la penúltima banda, les fue súper mal, o sea, la gente ya bajándolos, porque ya morían por ver a Insight, porque pues ya llevaban rato ahí esperando, desde que llegaban, o sea, entendías, ¿no? Al final, también uno cuando va así, sabes que puede pasar. Sí. Y entonces bajar, bueno, yo me acuerdo que yo sí bajé, pues ya como medio nervioso, porque sabía que, pues ya la gente ya quería a Insight, ya no quería ver nada más. Y la, y digo que esta banda nos dijeron, pues aguas, porque la gente ya está desesperada, ya quiere ver a Insight, no sé qué. Y cuando salimos nosotros, cambió totalmente la gente. Nos respondió súper bien, este, yo creo que también querían vernos a nosotros y después ver a Insight. Y pues fue una fecha súper, súper chida. Incluso creo que hasta alargamos el set, porque la gente quería, pues quería seguir viéndonos y todo, y fue una, una bastante, o sea, bastante, bastante chida. Ok. No, no es de la de la foto que subí hace un poquito, que les dijeron que eran Insight. Que éramos Insight, ajá. Ese día. Es justo esa foto. Es justo esa foto. Sí. Sí que he quedado que, que dijeran que éramos Insight. Sí, pero no. A lo mejor pues nos fue bien, pensaban que éramos Insight. Bueno. No fue esa fecha. Y ahora sí, a ver si te acuerdas o si tu, tu mente lo bloqueó, el peor show, si es que hubo algún mal show que tú digas, no hombre, en este, sabes que nos equivocamos todos, este, nos tuvimos bien pedos, o no sé, algo que tú recuerdes que la gente no acepta. O sea, el peor show, el peor show, digo, seguro hubo varios, pero, creo que me acuerde, pues ahorita no, seguro es uno de los que borré. Porque la neta, o sea, me acuerdo de muchos que a lo mejor estuvieron mal en cuanto a, no sé, la organización o, o falla poca gente o algo así, pero, realmente en todos me la pasé muy bien, en todos, este, pues creo que lo hacíamos bien, ¿no? O sea, lo hacemos bien en cuanto a que nos divertíamos haciéndolo, así que, como que te diga, sí, que a la mano me acuerdo de algún, alguna fecha mala, mala, no. O ni con organizadores, de esas de que ya viajé, ya gasté gasolina, ya gasté esto y, y no me quieres pagar, ya que estoy aquí en tu ciudad, te he perdido para regresar, ¿no? Híjole, es que esas también pasas, ya me acordé cuál salió la peor, ya me acordé y, este, espero que varios se van a acordar, porque, después de todo, de todo esto de que salió el disco, que ya nos habíamos separado, todo eso, como, o sea, la separación como tal de Mayer, hubo un, un amigo que organizó como el reencuentro, creo que fue como unos dos años después, no sé, y, este, y organizó un show en, en satélite, un show como los de antes, ¿no? O sea, como un toquín, en una casa, tarima, consiguió el, 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 el equipo, etcétera, ¿no? Y, pues, el show era, o sea, giraba en torno a que era el reencuentro de Mayer, nada más para esa tocada, ni siquiera como que ya volvíamos como banda, y no era la tocada y ya. Y tocaron un chorro de bandas, o sea, entre ellas me acuerdo, este, un, creo que era, no sé si era un tilredo, ya era Zebra Circus, este, tocó, creo que Snide, ¿no? Tocó, creo que Court for Teenagers, entonces todavía tocaban, eh, no me acuerdo de otras bandas, pero eran muchísimas. Y a la hora de que ya íbamos a tocar nosotros, llega la patrulla, y bajan la luz, algo pasa ahí que bajan la, o sea, creo que no sé si para la misma policía que, que baja la luz, y, y este güey, el organizador, se desaparece. Se desaparece así del evento, y vale madres, y ya no tocamos. Y era el show de que, Pues ahí sí la gente, literal, sí pagó para ir a vernos. Y digo, eran, pues eran muchos amigos, también los que estaban ahí. Y al final, pues, bajaron la luz, muchos empezaron, o sea, los dueños como de los amplis y de esos, lo empezaron a llevar. Y ya no tocamos, y lo único que, que me acuerdo es que Mora agarró una guitarra acústica, yo agarré la tarota. Y así como Bill Fogata empezamos a tocar algunas canciones, y, pues ya, o sea, tocamos creo que tres, cuatro canciones. Pero, así, y abajo del escenario, este, ahí en círculo, o sea, todo muy mal hecho, estaba de por sí mal organizado, y, pues digo, si fue, si me preguntabas por la peor, pues fue esa, porque me tocó. En estos recueltos. Ok. Pues sí, pero son cosas que a veces no, no dependen de, de uno, ¿verdad? Pero, pues, se aventaron, vamos a decir que fue como un unplug. Exacto, fue un unplug, un unplug a huevo. Sí, ya. Bueno, ahí está, ahí está para la gente que quería saber sobre el mejor y el, y el peor, ¿tú quién? Pues ahí está. Esta pregunta ya es así, medio, medio al aire. ¿Qué canción crees, o si es que checaste, o sabes, que tiene más place en YouTube? ¿Lo que siento o luces? Pues, yo creo que lo que siento. Muy bien, correcto, correcto. ¿De verdad? Sí. Voy a ver por luces, pero creo que lo que siento tiene más tiempo, creo que hay más gente que se acuerda de esa canción. Y hay como dos o tres versiones diferentes también, que, que si te pones a checar ahí, la gente sí ha subido las versiones diferentes y ponen de qué, pásamela. Bueno, eran comentarios de hace años. Sí. Sí, porque ya, creo que hubo, o sea, la versión del primer demo, la versión del segundo o tercer demo, y luego la del disco, que fue la que más, más cambió, obviamente ahí por la producción, y este, y, sí, sí cambiaron un poquito, creo que está la letra acá mejor. La de lo que siento tiene, digo, hay varias versiones subidas, pero la que tiene más, tiene más de 11 mil views, y la de luces tiene un poquito más de 6 mil, y ya te está, digo, se me hace algo muy decente, porque pues es YouTube, ¿no? Es como que, no entrabas a escuchar música YouTube, pero la gente que lo hacía, es porque no tenían ustedes las rolas en Spotify, y ahora, yo me he encargado, con la cuenta de audífono, les estoy ahí comentando, de que ya están en Spotify, a toda la gente que puso eso, de que, este, de que, pásenmelas, eh, que si tienes el otro P, súbelo, ahí ya les puse, eh, váyanse a Spotify, y ya está, digo, falta que lo vean, pero ya les comenté. Bien, pues muchas gracias. Sí, es que justo por esa, por esa, o sea, por esa gente, es que también decidimos hacerlo, porque, pues yo veía en YouTube, que, que comentaban eso, justo de, pásame la rola, o quien la tiene, y así, que, o sea, yo la tengo, ¿no? Creo que incluso, algún usuario hace muchos años, que, o sea, no lo conozco, le puse, oye, pues pásame un correo, y yo te las mando, yo las tengo, y ya se las envié, y muchas gracias, y así, pero, después empecé, o sea, no sé, años después, volví a poner la canción por algo en YouTube, y veía más comentarios, entonces, eso fue lo que, como que, o sea, qué chido que estén pidiendo las canciones, qué chido que les gustaba, que las conozcan, y que quieran el disco, hay que subirlo, ¿no? O sea, de tenerlo ahí en una compu, perdido, pues mejor, este, subirlo, y que la gente que le gustaba, pues las puede estar. Claro, claro, esa, esa es una muy buena idea, la verdad, mucha gente, te digo, y no nada más porque estoy hablando contigo, pero pues, tengo mucha, muchos amigos que, que conocen sus rolas, que conocen su música, que incluso a ustedes los conocen desde antes que yo, porque los conocí a ustedes por ellos, y siempre fue así de que, pásame las rolas, o guárdalas, respáldalas, porque pues no teníamos el, el disco en físico, ¿no? Entonces, ahorita el tenerlas llenas Spotify, no, hombre, fue como un, un regalo divino. Muchas gracias. Pues sí, ojalá, ojalá la gente que, que las buscaba, pues, escuche esto, y por ahí las encuentre, y ahí están, son para, son para ustedes. Perfecto. Por ahí, me ha llegado una pregunta también, de que, fue, Audra Herrera, mandó preguntar, y si se puede saber, a qué se dedican actualmente, los integrantes de Mayer, que la gente, la gente quiere saber, la gente es medio metiche a veces. Ok, pues, voy a hablar por mí, porque no sé los demás, y quieran, quieran decirlo, ¿no? O sea, no es que sean, este, ilegales, lo que hacen, pero, pero bueno, igual ella abro una entrevista con ellos, pero, yo, yo soy arquitecto, y, pues, me dedico a, a diseñar espacios comerciales, por ahora. Pero, si es mi lado, pues mi lado A, más bien, mi lado A es arquitectura, y mi lado B, siempre ha sido la música. Ok, ok. Ya de los demás, pues ya les tocará a ellos, ya les tocará a ellos decir. Sí, sí, no se vayan. Para que ellos, para que ellos expliquen más a fondo, ¿no? Yo también, pues podría decir que, pero, ni sea ciencia cierta. Sí, pero nadie vende autopartes robadas, nadie. No, más bien les daré el contacto, para que le puedan comprar, pero no, ninguno, ninguno, ninguno hace algo, algo ilegal. Bueno, y, otra pregunta también, de hecho, esta me la mandó el, el Abner, este, camarada que te digo, que te voy a contactar, este, me dice que, qué posibilidades hay, de que en un futuro, tal vez no este año, porque está todavía la pandemia engancha, de ahora sí, un concierto, un show, un toquín, de Mayer. No es algo que ya, ya hayamos, o sea, que ya lo hayamos aterrizado, porque, pues, cuando lleva muchas cosas, en cuanto a, pues, tiempos, obviamente la pandemia es, el primer problema que hay ahorita, pero, de que está en, de que está en la mesa, está en la mesa, así, sí es lo que queremos, creo que, bueno, yo en lo personal, yo creo que lo que más me gusta de todo esto, de hacer, de hacer música, de grabar, de ensayar, de tocar, todo, lo que más me gusta es, no tengo mucho en vivo, es lo que, como que, todo gira alrededor de esto, en lo personal, entonces, si es la idea, y, pues, obviamente vamos a trabajarla, durante este año, ¿no? Para ver si el próximo se puede, se puede hacer, ya sea a finales de este año, o, o el próximo. Ah, verdad, mira, una idea ahí, multimillonaria, te voy a dar una idea multimillonaria, que toque, Until Red, que toque, Mayer, y que toque, Cebra Circus, no, se vende, pan caliente, sería bueno, sería bueno, creo que, todos dirían que sí, ahí está, para que cuadrara más gente, entonces, bueno, ya, pero por ahí, ojalá, ojalá se pueda, ojalá se pueda, porque, pues, digo, al menos, siento que mucha gente, de los que siguen la página, a lo mejor no les tocó, verlos ustedes en vivo, yo me incluyo, y, pues, estaría con, con la posibilidad, ya sea, pues, acá en Monterrey, sino, pues, habrá que aventar un viajecillo, a otro estado, para poderlos ver. Pues, sí, ojalá si se pueda, digo, por nosotros, estaría increíble poder tocar en, en todos lados, ¿no? pero, pero ya veremos cómo, cómo nos trata, la pandemia, y cómo nos tratan, los tiempos de cada uno, y, y, que se pueda hacer alguna fecha por ahí. Una pregunta, calla, de señor, ¿ya, ya te vacunaron allá en el Estado de México? Ya, la primer dosis ya. Ah, qué chingón, porque acá en Monterrey va muy bien lento, güey, digo, no me quería quejar, pero va muy lento acá en Monterrey. ¿A ti no te han vacunado? A mí, a mí sí, a mí sí, pero por lo de, por lo de mi trabajo, me tocó en abril, pero. Ah, cierto. Pero a los de mi edad, apenas, esta semana o la otra, apenas lo toqué, tardaron mucho. Sí, sí, está medio complicado, digo, acá, tampoco creas que van muy rápido, ¿eh? Sí, sí, no. Digo, yo espero que este año ya, o sea, yo creo que en este año sí quedan todos vacunados, pero, pero sí, de como planteaban las fechas al principio, nada, que, todo se ha retrasado mucho. Claro. A todos los que nos estén escuchando, viendo, vacúnense, por favor, ya queremos que esto termine, ya queremos volver a los conciertos, y que no estén al, al 30 ni al 40%, porque el chile sí está muy aburrido, no se siente igual. Sí, que sea al 100%, esa es la, la idea, ¿no? Pues bueno, Poncho, ¿qué, qué le quieres decir a la gente que, que se quedó hasta el final de esta plática, de esta entrevista, qué pueden esperar de ustedes próximamente? Sí. Pues, por ahora, por los tiempos, por todo lo que, por todos los planes que, que tenemos y no tenemos, todavía no, 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 no les podemos prometer como muchas cosas, pero lo que sí es que, ya está el disco arriba, para toda la gente que ya nos conocía, pues, pues ya, ya, ya las conocen, este, quien las esperaba, pues ya por fin las tienen ahí, y agradecerles, porque, o sea, gracias a ellos, Mayer, fue lo que fue, y hoy en día, si alguien, si Mayer existe ahorita, es porque hay gente que las sigue escuchando, ¿no? Por eso lo sacamos. Entonces, pues muchas gracias a todos ellos, y a los que no nos, no nos conocen, pues, vayan a escuchar las canciones, no creo que, no creo que se decepcionen, este, creo que les va a gustar, y, pues creo que depende, de, de, de ustedes que Mayer siga realmente, porque, pues uno puede seguir y seguir, pero si la gente no está ahí apoyándote, o no le gusta, pues, como que no, no, no hay sinergia, ¿no? y creo que es el claro ejemplo, que gracias a ellos, pudimos sacar el disco, y que, y pues nada, si, 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 si nos dejan, pues podemos hacer más, uno más. Eso, eso, a huevo, desde eso, en eso yo me encargo de ayudarte, que la gente, la que no los conocía, pues ahora ya los va a conocer, y los que, andaban preguntando por ustedes, ya con esta entrevista, y con los videos que van a salir próximamente, que voy a estar subiendo, no hombre, vas a ver, les voy a dar, les voy a dar para arriba, y van a querer seguir creando música. Eso, 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 porque, te digo, eso son las, es lo que te dan las ganas de, de ensayar, de componer, de subir una canción, de salir a tocar, o sea, eso es lo que te, te alimenta, ¿no? Para poder hacerlo todavía. A huevo, a huevo. Bueno, Poncho, pues, no, no me queda más que agradecerte, que por fin, este, hayamos podido platicar, podemos, saber, todo lo que, durante meses, durante años, pues no, no pudimos saber sobre la banda, y, pues no, muchas gracias, muchas gracias, la verdad, por, por esta plática, y, pues esperemos que no sea la última, a ver si nos aventamos como quiera, otra después. Sí, hay que aventarnos otra, y, pues gracias, gracias tipo, por escribirnos, por el espacio, y, y, pues como por, por pasar este mensaje. A huevo, a huevo, ahí para la gente que se quedó, eh, recuerden que esto se va a ver, completamente, en YouTube, en YouTube.com, diagonal audífono, y, pues los que no sean de, de YouTube, se va a subir, como podcast, a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ahí donde quieran escucharlo, y, pues nos vemos a la próxima. Ya está, nos vemos pronto. Ya, nos vemos. Gracias.